Amor y adiós Para adorar tu bendito nombre Señor, en tu presencia estoy Para adorar tu bendito nombre Señor, solo te envío Que recibas mi canción Con un fin agradable Recibelas Señor Con un fin agradable Recibelas Señor Porque nada me sirve Cantar, corre cantar Porque nada me sirve Cantar, corre cantar Cantar, corre cantar Señor, cuando contemplo Señor, cuando contemplo El lejos en su cielo Mi alma se alegra Mi alma se alegra Mi alma se alegra Mi alma se alegra Con un fin agradable Con un fin agradable Recibelo Señor Con un fin agradable Porque nada me sirve Cantar, corre cantar Porque nada me sirve Cantar, corre cantar 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 Cantar, corre cantar